Quiero decir bienvenidas a todos a nuestra segunda sesión de la red de ACES contado de Santa Cruz, sesiones de aprendizaje, se llama Conectando entre sectores. Soy Nicole Young, soy una de las copatrocinadoras que ayuda a planear y organizar la sesión de hoy. Soy una consultora a First Five Santa Cruz y también a las inversiones de CORE, un movimiento de impacto colectivo en el condado de Santa Cruz. Primeros Cinco de Santa Cruz está patrocinando este evento para la serie de aprendizaje de la red de ACES. Estoy unida hoy día, estoy junto con otros miembros del equipo. Quiero reconocer a mi colega que me están ayudando con la interpretación. Nicole Lesen es mi cofacilitadora. Estela Lauerman, proveyendo interpretación. Marisela Quesada, también proveyendo interpretación. Elasio González, en la oficina de, él trabaja para la oficina del condado de educación de Monterrey. Nos está ayudando con la interpretación y con el apoyo en el chat bilingüe. Y también varios miembros del personal de First Five nos están ayudando. Muchísimas gracias. Y tenemos un equipo que ayuda a planear y diseñar la sesión de hoy. David Brody y Christine Seberg, de Primeros Cinco de Santa Cruz. Susan Paradise, del Departamento de Salud, la Agencia de Servicios de Salud. Y Salud Pública es la agencia que ha recibido oficialmente la otorgación de ASUS. Es un placer trabajar con ellos. Najib Camille, del Departamento de Servicios Humano de la División de Niños y Familias. Y Maritza Lara, de la Sociedad para Mejorar la Salud. Y nos gusta recibir sus ideas, sus sugerencias. Nos estamos muy emocionados al recibir nuestros amigos y nuestros invitados del Centro de Resiliencia Comunitaria. Ellos han traído a algunos de sus socios de Portland, Oregon. Y los vamos a presentar en un momento, pero por ahora quiero darle una pequeña sobrevista de lo que vamos a cubrir hoy día. Y le voy a dar la palabra ahora a David, que va a hacer unos comentarios de apertura. Y después vamos a oír de Wendy Ellis y Jeff Hill, del Centro de Resiliencia Comunitaria, tocando el trabajo que ellos hacen y las prácticas para cambiar las políticas. Vamos a saber de sus colegas en Portland, Oregon. Cómo están usando el proceso de residencia comunitaria en su comunidad. Después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Le animamos a compartir sus ideas en el chat. Sí, vamos a tener grupos pequeños hoy día y vamos a explicar más cuando lleguemos a ese punto. Para asegurar de que todos tengan la oportunidad de saber más sobre algún tema que le interesa. Y después al final, clausura y los próximos pasos. Entonces, otra vez, algunos de ustedes, yo sé que son expertos de Zoom y todos lo saben muy bien, pero quiero hacer un pequeño repaso para que sepan cómo participar hoy día. Si quiere decir algo en voz alta, aprende y apague el icono del micrófono. Si está llamando en un teléfono y no usando la aplicación de Zoom, la presione estrella 6 en el teléfono. Otra vez, muy importante, dado que estamos ofreciendo interpretación simultánea, todos necesitan seleccionar un canal de idioma, ya sea inglés o español. Entonces, busque el icono del globo para seleccionar inglés o español. Y si están en el español, también opriman silenciar el audio original para escuchar al intérprete y no al presentador en inglés. También le animamos a usted si puede agregar a su nombre en la lista de participantes para que sepamos en cuál idioma está participando. Si están en el canal de inglés, agregue NG después de su nombre en el canal de español, agregue a SP y si es bilingüe, ponga B y L. Para que todos sepan, estamos grabando esta sesión y todos los cuartos pequeños. Si realmente no quiere ser visto o oído, puede apagar su video y su micrófono. Le animamos a compartir sus preguntas y comentarios en el chat durante toda la sesión. Y la mejor forma de conseguir nuestra atención es de levantar la mano, la manita azul. Y otra vez, si está llamando en el teléfono, puede presionar estrella 9 para levantar y bajar la mano. Ok, la última cosa que yo voy a hacer antes de darle la palabra a David, que todos por favor se presenten en el chat. Quisiéramos que comparta su nombre, su organización o grupo con el cual trabaja usted. Sabemos que tenemos personas de diferentes condados y hasta diferentes estados. Por favor ponga su condado y su estado también. Ok. Diane, Sarah, los nombres están entrando tan rápido que no los puedo reconocer a todos. Pero nos da mucho gusto ver a tantas personas. Entonces, voy a darle la palabra a David. Gracias, Nicole. Otra vez, soy David Brody, el director ejecutivo de Primeros 5. Quiero agradecerles a todos. Realmente es fantástico verlos. Más de 100 participantes hoy día. Nos da mucho gusto ver un grupo tan grande. Estamos muy animados. Que muchos han regresado para la segunda sesión de nuestra red de aprendizaje. Y les damos la bienvenida a los que se unen por primera vez. Nos da mucho gusto tener el Centro Comunitario de Resiliencia, OCCR. Y sus socios de Resiliencia Comunitaria en Portland, Oregon. En la primera sesión, que fue el 12 de noviembre, aprendimos sobre lo que la doctora Ellis y sus colegas en CCR llaman el par de haces. O las experiencias adversas de la niñez, que están basadas en los ambientes comunitarios adversos. CCR usa esta imagen de un árbol para describir las experiencias adversas, como las ramas y las hojas de un árbol. Que puede mostrar la enfermedad si las raíces del árbol están creciendo en una tierra tóxica o los ambientes comunitarios adversos. Que indican la pobreza, la discriminación, condiciones pobres de vivienda, más riesgo de violencia, falta de hogar y en general la falta de oportunidad económica. Estas condiciones inequitables comunitarias están basadas en el racismo estructural y proveen poco acceso de apoyos o barreras que apoyan la resiliencia. Algunos de los puntos claves que tratamos en otra sesión es que tenemos que atender a las ramas y las hojas del lago, mientras que a la vez atendemos a la tierra y las y las raíces. Tenemos que fortalecer y sostener nuestros programas con agencias y la comunidad, pero crear sistemas equitativos y conectados. Y esto requiere que trabajamos juntos para transformar programas, prácticas y políticas entre sistemas para poder tratar con las causas fundamentales de la adversidad y lograr la equidad racial y la justicia. Y esto, por supuesto, se alinea muy bien con nuestra visión de primeros cinco de niños sanos, felices y bien preparados, familias prósperas, comunidades conectadas y sistemas equitativos. Mientras el enfoque de primeros cinco son los niños pequeños de prenatal hasta la edad de cinco años y sus familias, reconocemos que tenemos que estar conectados con otros socios, agencias y sistemas que apoyan a los niños y a las familias durante toda la vida. Es por esto que first five a dirijo participa en mucho de las iniciativas de impacto colectivo que están creando apoyo estructural para la salud y el bienestar equitativo, no solo en la niñez temprana, pero durante toda la vida. Y estamos mostrando aquí a los logos de algunos de nuestros socios con una carrera y la red de abogar para la infancia temprana. La iniciativa más nueva de impacto colectivo que estamos ayudando a dirigir es el esfuerzo local de concientización de las ACES, que es parte de una iniciativa del Estado para la misión de cambiar y salvar vidas al ayudar a los proveedores, es comprender la importancia de detectar las experiencias adversas en la niñez y entrenar a los proveedores para responder con trauma y cuidado informado del trauma. Entonces, la iniciativa estatal está dirigida por la primera cirujana general de California, la doctora Nadine Burke Harris, y que también es la directora de la mesa directiva de primeros cinco de California y su colega, la doctora Karen Mark del Departamento de Servicios de Cuidado de Salud. El año pasado, ACES AWARE dio 100 subvenciones a organizaciones de toda California para aumentar el impacto de la iniciativa y hay dos de estas otorgaciones en el condado de Santa Cruz. Una de las agencias es el Departamento de Salud Pública y sus socios incluyen primeros cinco, la Sociedad para Mejorar la Salud y el Departamento de Servicios Humanos. La otra agencia es Stanford Children's Health del Hospital de Niños de Lucille Packard. Dado que tenemos un tiempo limitado hoy día, no voy a repasar en más detalle las actividades de ACES de estos otros socios, pero vamos a incluir alguna información como aprender más sobre nuestros esfuerzos coordinados en el correo electrónico que va a seguir. Entonces, el rol de primeros cincos es de celebrar seis sesiones de aprendizaje para promover la iniciativa, compartir mejores prácticas y fortalecer la coordinación y colaboración entre los proveedores de medical y otros socios que sirven a niños y familias en el condado de Santa Cruz. Las primeras tres sesiones, ahora esa es la segunda, incluye el Centro de Resiliencia Comunitaria. Empezamos en noviembre, después con la sesión de hoy sobre conectando entre sectores y después conectando las ACES, la equidad y la resiliencia. Vamos a determinar los siguientes dos temas basados en los comentarios y los temas que surgen de estas primeras sesiones y después vamos a terminar con una conversación comunitaria conjunta. Y nuestra meta es de transformar políticas, prácticas y sistemas para prevenir las experiencias adversas de la niñez. Y nosotros sabemos que eso extiende mucho más allá de la subvención actual. Entonces, como mencionó Nicol anteriormente, estamos con patrocinando estas sesiones con las inversiones de core, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativo. Claramente, hay muchas cosas explotidas que están pasando. Y ahora, habiendo dicho todo eso, me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados del Centro de Resiliencia Comunitaria. La doctora Wendy Ellis es profesora de Salud Global y la directora del Centro de Resiliencia Comunitaria en el Instituto Milken de George Washington University. El Centro de Resiliencia Comunitaria tiene la meta de mejorar la salud de las comunidades al crear sociedades entre sectores para alinear, alinear las políticas, los programas y las prácticas para tratar con las experiencias adversas de la niñez. Jeff Hill es el director de políticas en el Centro Global Redstone en el Instituto Milken de Salud Pública. Jeff trabaja con organizaciones locales, globales para crear comunidades sanas y resilientes. Ahora le voy a dar la palabra a Wendy y a Jeff para que nos digan más sobre su trabajo, a presentar a sus socios en Oregon y guiarnos por unas conversaciones. Gracias. Muchísimas gracias, David. Y por cierto, David hizo un trabajo, una explicación excelente del árbol del par de aces. Debería de pertenecer a nuestro equipo. A otra, lo que están viendo aquí es la red de resiliencia comunitaria. Es parte de este movimiento nacional que nosotros administramos del centro en George Washington University. Y van a ver aquí que es una red regional con socios de muchos diferentes factores. Hospitales de niños, organizaciones de salud, así como otras entidades en Washington DC y en Dallas son los centros, el centro de resiliencia urbana. Tenemos muchos diferentes socios en muchos sectores que tienen este interés compartido en realmente tratar con los motivos fundamentales. Ya sea en cuidado de salud, en servicios sociales. Y es una estrategia muy global. De modo que podamos identificar las experiencias adversas y algunos de estos socios tratan con estas adversidades. Parto del trabajo que le vamos a presentar hoy día realmente proviene de lecciones que hemos aprendido por todo de este trabajo. En el chat dice, ¿por qué no hay un centro en California? Y de hecho, este mapa no representa la última versión. Sí tenemos un socio en California, el Departamento de Salud del Condado de Alameda. Y sí, también hay un socio en Florida. Uno de nuestros socios más recientes. Debíamos de haber actualizado este mapa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y voy a explicar lo que hacemos. Entonces, ustedes oyeron o vieron el árbol de par de haces y ese árbol realmente se produjo del trabajo que hemos hecho de resiliencia con las redes. Si están implementando nuestro proceso de resiliencia comunitaria, es un comprendimiento de las experiencias compartidas. ¿Cómo podemos trabajar entre varios sectores para tratar con las necesidades de la comunidad, pero trabajando con ustedes para hacerlo? Y lo que se va a presentar hoy día es de Portland, Oregon, es una iniciativa de todo el estado ya casi por cinco años para realmente empezar a realmente empezar a tratar con los motivos fundamentales. Y ya ha sido a usando el proceso de resiliencia. Ahora queremos hacer un estudio más a fondo para poder comprender esa conexión entre la experiencia del trauma, la experiencia de la diversidad y cómo eso lleva a la inequidad. Entonces, sí tenemos que identificar líderes de políticas y programas que perpetúan muchas de estas adversidades. Entonces, muchas de las cosas de que hablamos aquí en la última sesión y vamos a seguir hablando en la tercera. Se trata de este trabajo muy profundo en la comunidad de comprender y también a recabar la serviduría de la comunidad para llegar a soluciones de políticas. Mi colega Jeff Hill va a hablar sobre nuestro trabajo. Por último, se trata de cambios de sistema. ¿Cómo podemos llegar al cambio de políticas? ¿Cómo podemos encontrar las oportunidades para cambiar políticas a largo plazo? Estamos muy emocionados sobre este trabajo, empezarlo en California. El trabajo es del Departamento de Salud Local implementar nuestro modelo en cuanto a la vivienda, la educación, las policías. Ellos impulsan muchas de estas condiciones comunitarias y un factor muy importante de influencia. También como una solución potencial cuando pensamos de cambios de prácticas, cambios de políticas que pueden ocurrir si estamos trabajando más colaborativamente. Entonces, esa es la parte que realmente nos emociona mucho y que anticipamos trabajar con el condado de Alameda y potencialmente otros en California. La última que tengo es el árbol de paredes, pero es un tan buen trabajo que realmente yo no lo tengo que repasar más. Esto es muy importante para ustedes comprender que esto mismo es un ejemplo de cómo nos comunicamos en las comunidades. Es una de las primeras herramientas que creamos simplemente para describir cuál es el problema que estamos tratando de resolver. Entonces, el primer webinario tuvimos una versión en blanco de esto y en los grupos pequeños les pedimos que describieran las ramas y las hojas en sus comunidades con las personas que ustedes sirven. Y describen cuáles son los motivos o las razones. El par de haces. Esto es simplemente como para ayudarle a iniciar esta conversación en su comunidad para que puedan comprender la dinámica entre cuáles son las realidades y cuáles son las políticas que impactan. Y con esos antecedentes, quiero darle la palabra a mi colega Jeff Hill, porque hoy día nos queremos enfatizar qué es lo que hay en la tierra. ¿Cómo podemos empezar a tratar con lo que hay en la tierra en cuanto a prácticas y políticas que impulsan esos resultados que vemos en las ramas? Y cómo podemos cambiarlas con las políticas para mejorar esto? Gracias, Wendy. Si nos podemos quedar aquí en un momento, por un momento en el árbol. Quiero empezar hablando sobre la equidad y cuando hablamos de equidad, las políticas. Tenemos el árbol de par de haces y pensamos que la equidad es la falta de disparidad. Primero tenemos que reconocer las causas fundamentales en la tierra. Falta de vivienda, violencia, falta de oportunidades. Y si esas cosas son los motivos, esto es un resultado de décadas y hasta siglos de políticas diseñadas para la opresión racial. Y esta realidad reconoce que tenemos que hacer problemas de trabajo de políticas. Quiero proveer algunos principios primeros para empezar esta conversación. Y lo siento por no tener una diapositiva que trata de esto. Después de que presentamos las diapositivas, ocurrió todo lo que pasó la semana pasada. Primero tenemos que reconocer la verdad histórica del racismo y la injusticia. Sabemos que la supremacía blanca depende de negar el pasado. ¿Cuántas veces oyeron esto no represente quiénes somos esta semana pasada? Tenemos que enfrentar que sí, esto es quiénes somos. Y tenemos que trabajar a enfrentar esa realidad. Las políticas antirracismas no pueden ser ciegas al color. Y tienen que cumplir con las necesidades de niños y familias de color. Tenemos que resistir estas narrativas de los que merecen o no merecen. Y finalmente, las políticas antirracistas deben de fortalecer todas las familias de color. Cuando pensamos en la justicia criminal, de la manutención de niños. Voy a compartir un artículo muy bueno del Centro de Estudios de Políticas Sociales. Lo que le debemos a los niños pequeños, que incluye estos principios. Ok, ahora creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a explicar algunos, incluir algunos de estos principios a medida que hablamos de cambio programático. Ustedes pueden considerar cuando usted trabajan para crear colaboraciones entre sectores. Y en los programas y sistemas que sirven a los niños. Y a tener oportunidades para hacer cambios relacionados. Y mis comentarios van a dar algunos ejemplos concretos sobre esto para tratar con el par de ACES. Y después vamos a hablar de eso con nuestro equipo de Oregon. Esta lista no es completa, pero son algunas áreas en que se pueden hacer cambios de políticas. ¿Podemos pasar al siguiente? Uno más, por favor. Gracias. Es obvio a todos en este webinario. Que Medicaid es el sistema que tiene contacto más regular con niños pequeños de bajos ingresos. Y nacionalmente, más de la mitad de todos los niños son servidos por Medicare. Medicaid. En California, son 4 millones de niños, incluyendo el 57% de niños latinos. El 70% de todos los niños cubiertos son latinos. El porcentaje más alto de cualquier estado. Entonces, asegurando de que Medicare está desempeñando bien es esencial para lograr la equidad. Primero, voy a hablar de algunos de estos métodos. Entonces, la meta del programa de detección, diagnóstico y tratamiento temporales periódico es de hacer llegar la atención correcta al niño correcto en el ambiente correcto. Y los beneficios proveen a los servicios y el financiamiento dentro del contexto de las visitas del niño sano. Servicios de intervención temprano y tratamientos necesitados para por familias con niños pequeños que tienen riesgo, demoras o condiciones diagnosticadas. Y nuestra meta debe de ser que todos los niños que están en riesgo de experiencias adversas deben tener acceso pleno a todos los beneficios bajo EPSDT. También a los niños deben tener acceso a hogares médicos centrados en la familia. Solo la mitad de los niños pequeños están recibiendo atención dentro de un hogar médico. Solo el 43% en California de los niños cubiertos por Medicaid y aún más bajo el número para niños de color. Hay ciertas palancas que se pueden usar para aumentar el acceso a tratamiento a hogares médicos para los niños de color. Los cambios de CMS en 2014 dijeron que ahora los estados pueden usar la opción de reembolsar los servicios preventativos que son recomendados por los doctores u otros practicantes. Sí sabemos que Medicaid ahora puede prever reembolso para algunos de los servicios preventativos provistos por una gran variedad de diferentes personal médico, especialistas de familias, educadores de padres y otros. En cuanto a otros apoyos de Medicaid para colaboración entre sectores o Medicaid puede tener un rol clave con otros sectores para modelos de vivienda en vecindades o poblaciones no médicas. Quiero hablar sobre la necesidad médica porque muchas veces es una barrera a otros servicios y yo sé que mi colega Kim va a hablar sobre esto en el grupo pequeño. La necesidad médica se define en la ley federal pero realmente está interpretada e implementada por los estados. Y en cuanto a servir niños, esto es un lugar donde los cambios de política a nivel estatal pueden tener un gran impacto. Entonces la ley federal dice que para niños los programas de Medicaid cubren todos los servicios médicamente necesarios dentro de la categoría de servicios tanto obligatorios como opcionales bajo el instituto de Medicaid sin tomar en cuenta lo que puede ser cubierto para los beneficiarios adultos. Pero si un estado tiene una definición específica a los niños de la necesidad médica, lo que dice esa definición es importante en determinar cuánto es una barrera a la necesidad médica puede ser para que los niños puedan tener acceso a los servicios. Sabemos que solo algunos estados tienen una definición específica a los niños. Y este es un ejemplo que el de New Jersey es uno que los otros estados deben de imitar. También quería hablar sobre el modelo de cuidado integrado para niños que está fundado por el Centro de Innovación en el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid. Y este es un modelo que explora a cubierto por el Medicaid por la prevención, la identificación temprana y el tratamiento de necesidades de salud física y de conductuales. Siete de estados han recibido estas subvenciones, Oregon es uno de ellos y duran por siete años. Y a medida que estos modelos empiezan ya a funcionar, vamos a ver algunos hallazgos que resultantes que pueden proveer mapas o guías para los estados y organizaciones, organizaciones de cuidado de coordinado. Quiero hablar sobre algunas áreas relacionadas al título 5, la subvención para la salud maternal y de niños y algunas oportunidades potenciales. La primera que tiene que ver con colaboración entre agencias, el estatuto requiere coordinación con Medicaid para asegurar mejor acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento. Y esta coordinación típicamente se formaliza por medio de acuerdos entre agencias y estos acuerdos pueden ser maneras de pensar más allá de los asuntos técnicos, así como los arreglos de pago. Pero también pueden incluir cosas como las prioridades de equidad racial, trabajo enfocado en las ases y servicios específicos. Algunas preguntas potenciales para hacer sobre cuando piensan sobre estos acuerdos y cómo pueden ser mejor estructurados para concordar con algunos de sus metas son hasta qué punto los acuerdos o el acuerdo identifica poblaciones específicas, cómo se enfoca en ciertas áreas de servicio específicas, cómo se enfoca en ciertas áreas de servicio específico, cómo se identifican cómo y dónde el servicio se espera. Y este reporte que se indica aquí en la diapositiva es un recurso magnífico que incluye la información que estoy compartiendo ahora, pero también ejemplos específicos de estados y cómo los estados están usando los acuerdos de interagencia. Otra área es reclutar y entrenar trabajadores comunitarios de salud. Hemos visto en nuestra red de viciar la eficacia de este tipo de posiciones, sobre todo cuando las personas se reclutan de las comunidades que ellas sirven. Y como vimos en la diapositiva anterior, hay un rol clave para Medicare en subvencionar estos roles. Apoyando los sistemas de cuidados y estudiando el impacto y la eficacia de los proveedores pediatras para mejorar las remisiones, el alineamiento del cuidado y conectando a familias con apoyos claves. No voy a hablar mucho del reporte de esto ahora, pero el reporte que vamos a poner en el chat sí provee varios ejemplos de cómo varios estados están usando estos fondos para adelantar la equidad en particular. Y creo que hay un gran ejemplo de Rhode Island, donde han creado zonas de equidad de salud con planes de acción comunitarios que han sido desarrollados con la contribución de personas de la comunidad y usando fondos incluyendo, combinados incluyendo los de la salud maternal para implementar esos planes. Entonces, quería hablar un poquito sobre el acta de prevención de familias primero, porque presenta una oportunidad para unir varios sistemas para enfocar en las familias y reducir el número de niños, que muchísimos son niños de color que están en colocaciones de tutela. A family first se volvió ley en 2018. Actualmente se está implementando con una fecha límite del primero de octubre de este año y la ley cambió varias partes del financiamiento federal para el bienestar de niños. Y lo más relevante a la conversación de hoy es el cambio de cómo se pueden gastar los fondos del título 40. Anteriormente estaban restringidos en los estados, estaban restringidos en los fondos federales para ayudar con el costo de cuidado de tutela. Y digo esto porque antes de families first, varios estados, incluyendo condados en California, estaban operando bajo exenciones que permitían alguna flexibilidad para los servicios de prevención. Pero bajo familias primero, las familias pueden usar estos fondos para la crianza, para servicios de salud mental y la prevención de abuso de sustancias. Entonces, cambiando el enfoque en la prevención, podemos ayudar a proveer servicios completos para las familias. Se ha hecho mucho esfuerzo ya, pero todavía hay mucho que hacer en cuanto a esa colaboración. También es importante a medida que pensamos sobre families first y la implementación, es de encontrar otros apoyos para familias que pueden ser elegibles, pero tienen brechas en los apoyos que necesitan. Y cómo podemos traer estos apoyos adicionales, tales como la vivienda o apoyos de ingreso que refieren, requieren remisión o coordinación para que las familias de hecho puedan tener acceso a esos servicios. Entonces, usando el marco del par de aces, hay una oportunidad para que los gobiernos estatales y locales piensen cómo fortalecer los factores protectivos al nivel de la vecindad, mientras que los familias, el programa de familias first se enfoca en familias en sus hogares. Algunos de nuestros socios en el distrito de Colombia han creado centros de éxito familiar. Estos están patrocinados por el distrito y establecidos por la ciudad en vecindades donde hay muchos casos de maltrato de niños y salud pobre. Están administradas por organizaciones de la comunidad muy reconocidas y, importantemente, sirven a todos en la comunidad y también están localizadas ahí varias de las agencias. Tengo que terminar aquí pronto, pero a medida que ustedes continúan su trabajo en la transformación de trauma, quiero mencionar algunos apoyos, principalmente del nivel federal. Cuando pensamos en los próximos meses y año, este tiene que ser un tiempo para sanar para nuestras familias, nuestras comunidades y en particular para los niños que han sido separados de varios sistemas. Sistemas de apoyo durante la pandemia, entonces, como parte de las leyes recientes sobre el COVID, el número, el número de los programas de SAMHSA, que es el administración de servicios de abuso de sustancias y salud mental, han recibido muchos fondos para varias áreas. Una de ellas es una de ellas, una de ellas es el proyecto AWARE, adelantar el bienestar y la resiliencia en la educación. Esto ayuda a subvencionar agencias locales y estatales de educación para apoyar el entrenamiento y desarrollo profesional para maestros y otros, y otro personal público y semejante al LACTA CARE, muchos de estos fondos también ahora se pueden usar para apoyos socioemocionales, así como apoyos de salud mental. Y esto quiere decir que los distritos individuales sí tienen la discreción para usar algunos de estos fondos para apoyar la transformación informada por el trauma y apoyos en las escuelas. Pero es muy importante que la comunidad impulse que pase esto. También debo mencionar que Head Start, no sé cuántas gentes de Head Start tengamos en la llamada, pero Head Start también tiene muchas ayudas técnicas, recursos relacionados al cuidado informado por el trauma dentro de los programas de Head Start. Y ha habido un aumento significativo en los fondos del Congreso que se pueden usar para implementar algunas de estas ideas. Ahora, por la falta de tiempo, me doy cuenta que les di muchísima información, pero mi esperanza es de realmente impulsar algunas ideas a medida que ustedes siguen en este trabajo. Y vamos a explorar algunos ejemplos específicos con nuestro equipo en Oregon. Nomás quiero decir que las inequidades que vemos hoy día realmente son el resultado de políticas de decisiones que se han hecho por muchos, muchos años. Y que podemos proactivamente usar las palancas de políticas por un lente antirracista y el par de haces para apoyar niños y familias y crear la resiliencia comunitaria. Entonces, ahora van a oír de los verdaderos expertos. Me da mucho gusto presentar a Kim Scott, Kaitlyn Young y Jim Seymour. Ellos son parte del equipo de Oregon. Y vamos a tener una conversación con Kim, Kaitlyn y Jim. Y también al cual podemos contestar preguntas y las puede poner usted en el chat. Yo soy Kim Scott. Soy el director de Trillium Family Services. Y fuimos el primer programa de BCR de participar en Oregon. No me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Entonces, en cuanto al contexto del trabajo, siempre me es increíble la elegancia del árbol de par de haces. Tanto de nuestro trabajo, antes de esos, históricamente se enfocaba mucho en como una organización sin fines de lucro. Eso se enfocaba en lo que hacíamos nosotros como una organización que servía a personas, a familias. Pero muchas veces, lo siento decir, que no era considerar, no consideramos el contexto de las vidas de las familias. Que queríamos ser parte de un ecosistema que tomaba en cuenta a todas las familias jóvenes y comunidades. Me doy cuenta que eso no es algo que se puede hacer en aislamiento y esa colaboración. Necesitábamos colaborar con otros. Hablé con Wendy y tocante a cómo yo quiero presentarme en la comunidad como un individuo, pero también como una organización. Se está presentando usted de una manera que fue invitado por esa comunidad. Tenemos que verlo por el lente de la comunidad. Y pensé mucho sobre eso. Por cierto, como un individuo, vivo, pero también como una organización y como trabajamos con otros. Fuimos impactados por nuestra conexión con VCR. Gracias, Kim. Entonces, Caitlin, por favor, si puede unirse a la conversación y decirnos cómo empezó VCR Oregon. Cómo evolucionó y cuáles son algunas de las lecciones claves que han aprendido. Sí, mucho gusto. Hola, me llamo Caitlin Young y actualmente sirvo como la administradora para VCR Oregon. Y empecé mi carrera como terapeuta de salud mental basada en las escuelas. VCR Oregon empezó en el 2018, 16 y Chilean es un proveedor de salud mental en el estado y por los primeros años. Nosotros siempre nos han llamado el equipo de Portland con socios de educación a sistemas de salud mental y salud conductual. Y junto con, gracias a la dedicación del equipo nacional de VCR, paciencia, crear la confianza. Durante los últimos cinco años hemos podido expandir a una red en todo el estado. Organizaciones culturalmente específicas, proveedores de salud mental y conductual, como Cascadia Behavioral Health. Tenemos socios en la educación avanzada, universitaria, líderes comunitarios y de empresas. También tenemos representantes a individuos y consultores de investigación. Quiero compartir nuestra misión, somos creando resiliencia comunitaria en Oregon por medio de esta red. De una red compuesta de individuos y de agencias para mejorar el salud y el bienestar de niños y familias, fortalecer familias y crear familias más resilientes. Trabajamos con organizaciones pequeñas en el nivel comunitario para ofrecer una barrera protectora contra las experiencias adversas. Gracias. 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 Vamos a pedirle otra vez que nos diga sobre fortalecer sistemas para fortalecer sistemas para niños y familias. Y yo sé que bastante de su trabajo se enfocada en las escuelas. Si se puede enfocar en eso y cómo ha evolucionado su trabajo en eso. Si usted puede pasar a la siguiente diapositiva. Este es una gráfica bastante complicada. Y por lo menos nos lleva a buena conversación. Hace años cuando empezamos a pensar típicamente cómo funcionan las organizaciones sin fines de lucro. Y se basaba más bien de cómo trabajamos bajo contratos y queríamos asociarnos con otras organizaciones. Entonces empezamos a fijarnos. Hay todo este modelo de desarrollo por toda la vida. Que nos que nos lleva de la infancia hasta a. Ser persona mayor. Y si se fijan en el desarrollo. Van a ver todas estas intersecciones desde ambientales. Y al principio nos recuerda haber visto esto y decir wow. Si uno se fijan todos los impactos en una vida de desarrollo. Y nunca realmente teníamos el lenguaje o saber cómo ver esto. Cómo podemos cambiar las cosas que determinan la salud. Como un hombre de 63 años blanco. Y yo siempre he tenido estas cosas para ayudar a adelantar mi trabajo. Pero eso no es verdad para todos. Y no es verdad para cada comunidad. Entonces esto empezó. Tiene que comprender. Que realmente. Este modelo que desarrolló Wendy del par de haces realmente me dio una forma diferente de pensar sobre esto. Esto también es una llamada para. Formar asociaciones colaborar. Pensar colaborativamente. Que nos ayuda a pensar. Sobre. No solo ese campo al estrecho de salud mental. Pero pensar sobre la salud y el bienestar en una variedad de contextos. Trabajamos con 140 escuelas en Oregon. De. De. Desde los programas intensivos. De pacientes residenciales. Hasta las escuelas. Pero se trata más bien con las vecindades. Las familias. Los niños. que nos permitió mejor comprender el contexto de las vidas de las personas y de la perspectiva del trauma estamos aprendiendo sobre el trauma esto nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando a las personas tanto los niños y las familias y están siendo servidos y cómo podemos ayudar a los que ayudan de una perspectiva más global que siempre hemos estado buscando yo creo que necesitamos tener las herramientas para estar conectados para colaborar con buenos resultados pero este tipo de forma de pensar cómo podemos llevar esto aún más adelante entonces es un programa programa de un impacto colectivo se llama de 3 a doctorado y los 3 representan los 3 trimestres y el doctorado representa lograr los sueños más altos que uno tiene creamos una escuela que se llama la escuela fabián era una escuela que se venía abajo en oregón es una escuela de kinder de octavo grado del 25 por ciento de los niños estaban sin hogar y era un un edificio que se caía a pedazos y está justo enfrente de la facultad de educación de la universidad de oregon y ellos fueron uno de nuestros socios y ellos recaudaron los fondos por donativos y recaudaron como 50 millones de dólares para crear para esta escuela y este programa y parte del programa es un centro de bienestar que incluye los en los servicios de chile de salud mental bienestar que sirve permanente para la pediatría a tener servicios nutritivos de comida toda la vecindad lo utiliza todos esos servicios de salud están accesibles no sólo a los niños pero sus familias a la vecindad y el colegio de educación color están ellos también localizados dentro de este edificio entonces de hecho estamos entrenando en la siguiente generación de educadores en este punto de vista informado por el trauma y currículum entonces me fijo en eso y este modelo que está tratando de tomar en cuenta que hay que apoyar a toda la vecindad trabajando juntos y participar participle ellos participaron en el diseño del edificio de los servicios y lo que los niños y las familias necesitan entonces esa forma de pensar empezó esa idea de un ser una parte del ecosistema y yo diría que el siguiente paso en esto trayendo a los programas más tradicionales lo que anteriormente eran programas a básicos de nutrición de servicios sociales traerlos en un solo plantel y servicios estamos fijándonos en estos modelos para tener programas servicios y apoyos y cómo podemos adaptarlos a para que sean más eficaces de lo que eran en el pasado y este proceso proceso de visión ha sido muy efectivo en eso gracias que vamos a traer a la tienda ahora presentarlo yo sé en parte del trabajo que usted ha hecho se ha enfocado no tanto en en las familias individuales pero en en a fortalecer las vecindades cuáles han sido algunas de estas iniciativas y que han logrado gracias me da mucho gusto estar aquí yo le puedo decir fue el primero de agosto dos mil diecinueve cuando la doctora él es y uno de sus colegas vinieron hace el margen nosotros tuvimos una reunión reunión de líderes de empresas y educativas y y esta pequeña gráfica donde estamos ahora donde hemos llegado hasta ahora desde ese inicio en el dos mil diecinueve y yo siempre he sentido que pero siempre hay primero hay que crear la comprensión y después integrarlo para agregar valor uno de los grandes desafíos yo llevo casi 50 años trabajando en este campo tenemos este esta promesa increíble yo creo de lograrlo él puede ver aquí una gráfica del la organización de civil gente muy prominente en el anterior juez de del la suprema corte de oregón entonces de mucha influencia tenemos más de 50 personas en nuestra comunidad trabajando con nuestra agencia personas que tienen una voz que tienen influencia y como esta conversación en lugar de tratar de cómo hacer cosas para otras personas hicieron este compromiso para crear y apoyar estos centros estos concilios familiares de en las vecindades es también les dicen cafés comunitarios no más acordando que ellos van a escuchar y responder a las voces de la comunidad la universidad de oregon health sciences está aquí con nosotros en cero ellos estudiaron los niños de a que han estado en la tutela cuidado de tutela y así fue como originalmente empezamos estudiando estos niños los niños que están en cuidado de tutela entonces esta idea de escuchar a los residentes de las vecindades unirlos y tener estas reuniones comunitarias y la colaborativa de civil les escucha lo que las personas viviendo en las vecindades dicen que ellos necesitan y quieren para sus familias para que sean lugares buenos para vivir y crear a sus niños entonces ellos hicieron el compromiso de ir con personas que crean políticas y patrocinadores esta es la integración vertical de arriba para abajo y después a los dos lados vemos la integración horizontal que queremos tratar principalmente con la educación porque los niños el 70 por ciento de ellos en cuidado de tutela están atrasados académicamente y era 10 veces más probable que los niños de esas vecindades sufrirán el a 10 veces más el maltrato estaban muy muy preocupados en cuanto a las experiencias adversas de la niñez muchas muchas familias en nuestras vecindades estaban usando la sala de emergencia como su doctor regular entonces el comité ejecutivo de civil hemos estado considerando cómo podemos ayudar con esto como el bien es que la mente de la lengua salón estas son cuatro organizes organizaciones claves de impacto colectivo que todos los niños se presenten a kinder y también en un plan comprensivo y coherente para ayudar a cada niño a todos los niños de tutela y después la comisión de niños y familias de marion county tienen un plan comprensivo y coherente para ayudar a cada niño desarrollar su pleno potencial y esta idea de justicia racial y reconciliación pueden ver aquí al lado izquierdo que hemos adoptado y tanto agradecemos la estructura y el apoyo de la oficina nacional de viciar que hicieron un marco para cómo tratar con esto para que esto sea un lugar seguro donde las personas con diferentes opiniones puedan reunirse es una estructura un compromiso al al novio al en no ser violento y esto va a ayudar nuestro esfuerzo en otra parte de este modelo que tenemos que sanar el trauma promover la equidad estamos usando el modelo de visión quiero no más hablar de uno de nuestros programas de a animar la esperanza si podemos mostrar el vídeo ahora si ahora lo voy a preparar está en inglés pero tiene subtítulos en español y después vamos a compartir los enlaces a los dos vídeos en inglés y en español no 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 un proyecto compartido, el programa que describió Jim y el modelo de servicios familiares de salud mental. Cuando aprendimos, supimos de esta oportunidad para esta beca, nos dimos cuenta que internamente dentro de VCR, dentro de nuestra colaboración, históricamente cuando estas becas surgieron, nuestros programas anteriormente estábamos compitiendo uno contra el otro. Y quisiera enfatizar que en este modelo trabajamos juntos o colaborativamente en lugar de competir. Trabajando con un programa que ya se ha demostrado ser exitoso en la comunidad. Para este programa vamos a agregar lo que estamos llamando especialistas visitantes de salud mental a las comunidades de vivienda asequible, donde estos especialistas de residencia van a asistir a las reuniones de cafés comunitarios y proveyendo servicios preventivos de salud mental identificados por la comunidad. Y por medio de estas reuniones hemos aprendido que hay necesidad para apoyo de crianza y identificando y trabajando con las grandes emociones. Los papás necesitan ayuda con eso. Entonces, estamos muy emocionados. No va a ser prescriptivo, eso se va a hacer comunidad por comunidad y para aprender cómo mejor podemos apoyar a las personas que viven en las vecindades de vivienda asequible. Hemos adaptado nuestras prácticas para trabajar en la vivienda asequible, la vivienda pública. Hemos adaptada a las personas. Gracias a todos de ustedes tanto por compartir esto. Y Nicole, todavía tenemos tiempo para preguntas. Yo sé que tenemos varias en el chat. Entonces, Jeff. Ahora estamos en el tiempo de los grupos pequeños, entonces vamos a tener los grupos pequeños y después de volver vamos a ver si todavía hay algunas preguntas que podemos contestar juntos. Bien, entonces lo bueno es que van a poder aprender más de BCR Oregon de nuestros socios. Tenemos tres grupos pequeños. El primero se trata de el impacto colectivo. Jim Seymour va dirigirse y compartir algunas lecciones para crear coaliciones. El segundo es transformación de práctica y que uno dirigirse y el tercero va a ser sobre las políticas que Kim Scott y yo vamos a facilitar. Entonces, Kim dijo que las personas eligen uno de estos tres y hay un enlace nuevo para comunicarse. Entonces, en lugar de hacer los salones pequeños dentro de esta reunión, el grupo número uno sobre impacto colectivo y el número dos sobre transformación de práctica. Si usted está interesado en saber más sobre esos temas haga clic en el enlace de que está en el chat para salir de de esta reunión y reunirse a la nueva. Y van a ver facilitadores, intérpretes en cada uno de ellos. Si está interesado en la conversación sobre políticas, quédense aquí en este cuarto. Entonces, hagan clic en el enlace. Si alguien necesita información para llamar por teléfono, también van a ver un link a un documento de Google y ahí traen todos los enlaces, igual como los números de identificación de las reuniones. Van a tener 25 minutos y después la persona que está patrocinando o facilitando su conversación le va a dirigir a volver al salón principal. Bien, nomás queríamos proveer un espacio para que pudiéramos compartir cualquier cosa que realmente impactó. ¿El resto del equipo le gustaría oír eso? ¿Por qué no hacemos un pequeño resumen, empezando con el grupo de impacto colectivo? Jim, si quisiera compartir algo de su grupo o alguien más que fue parte de ese grupo, cosas que realmente le impactaron. Sí, me encantaría oír de las personas que estuvieron en nuestro grupo. Uno de los comentarios. La idea de cómo empezamos. Dado que hablé yo de tener una teoría del cambio fundada en la ciencia. ¿Cómo tiene VCR la Oficina Nacional? Si usted sabe que están regresando en una manera fundada en la ciencia creíble. ¿Cuál sería la siguiente cosa que quisiéramos hacer? Ayudando a un grupo de personas. Escuchar a las personas. Honrar sus ideas. Las personas que están experimentando la adversidad. Ese recurso es muy potente. La otra cosa que yo diría. VCR ha creado un lugar seguro de esta manera de tratar con estas preguntas juntos. No es cómodo siempre, pero es seguro. Estaba oyendo a alguien más diciendo que es una ha sido una transformación personal. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Pero es bueno tener un lugar seguro donde podemos tratar con nuestras propias preguntas. Y si está fundado en la ciencia creíble, podemos decir que esto va a llevar a buenos resultados. Si alguien de mi grupo quisiera participar o comentar. O cree usted que yo pude representar nuestro trabajo. A mí me gustó compartir. Yo estuve en el grupo de Jim y gracias. Hizo muy buen trabajo usted de compartir el impacto colectivo a los de nosotros que no sabemos mucho de eso. Pero lo que me impactó mucho a mí, el valor de traer las voces de los clientes, las personas que estamos sirviendo a la discusión. Ahí es donde yo administro una organización sin fines de lucro. Y esto tenemos la tendencia de presentarnos como disqueros. Y otras comunidades nos han dicho que yo creo que el valor más importante es de pedirle a nuestros clientes que sean parte de nuestros grupos, las iniciativas, tener su voz ahí presente como parte del grupo. Pero ese es el impacto más grande que yo creo que lo que ustedes han hecho en Oregon. Esas voces tienen mucha potencia y para un grupo de sin fines de lucro nuestra meta debe de ser de ya no tener trabajo. Es decir, que las personas puedan manejar sus propias sus propias vidas. Eso me encanta. Sí, Jim dio un resumen muy, muy bueno de nuestras, nuestra conversación. Nomás quería señalar otro punto, la importancia de los beneficios concretos. ¿Cuáles son sus deseos, sus necesidades, cosas que nosotros podemos traer a la mesa? Y yo sé de mi experiencia. Eso ha sido muy central y muy importante. ¿Alguien más? Gracias. Gracias, Jim. Y a los demás por compartir. Kaitlyn, del grupo de transformación de prácticas, quiere participar o compartir el grupo en pleno? Yo voy a presentar la pregunta. Si nos fijamos un enfoque de indagación apreciativa y con la comunidad. Y hubieron algunos ejemplos muy bonitos de asociaciones que ya son muy exitosas, que están pasando dentro de las redes. También hablamos de maneras de colaborar. Aquí en esta feria de ACES AWARE y Nicole Lesson, ella puso en el chat un evento que puede ser de ayuda como una manera de trabajar con algunos de estos esfuerzos. Y me encantaría que comentáramos de más. El grupo de transformación de prácticas, si hay algo que quieren compartir. Sí. Nada más enfatizar lo que está pasando en Watsonville. Hubo un modelo de colaboración entre la conexión entre el medio ambiente y la salud. y la salud. Esto es muy pervasivo y muy problemático. La realidad del cambio de clima es que tenemos que priorizar. De modo que podamos lograr un equilibrio de más armonía. Y a ver cómo podemos expandir ese programa. Y yo me sentí muy animada por la oportunidad de reflexionar como muchos de nuestros esfuerzos colaborativos llevan a un compromiso a la equidad. Estamos tratando, estamos empezando a unirnos más y quebrantar estas barreras que nos impiden de tener escuelas seguras. Eso fue una validación muy bonita. Y agradecí mucho el comentario. En esta colaboración tenemos que tener un lente informado por el trauma. Gracias. Gracias. Sí. Una cosa más que yo creo fue una gran idea. Yo trabajo para el condado y definitivamente hay una percepción que nosotros no somos buenos colaboradores. Aunque hacemos todo lo que podamos. Sobre todo en la respuesta de salud pública a toda la comunidad. Una cosa que se mencionó en nuestro grupo de trabajar de todas las maneras que podemos alinear nuestros esfuerzos. De modo que no tengamos que crear una nueva reunión cada vez, pero que podamos asistir todas a la, todos a la misma. Bueno, Jeff, creo que le voy a dar la palabra a usted otra vez. Bien. Gracias. Entonces, mucho de lo que se ha comentado también se presentó o se habló en nuestra conversación. Hablamos, tomamos bastante tiempo realmente hablando sobre la integración de la comunidad, la voz de la comunidad. No solo a tratar con ellos, pero realmente escucharles. Y aquí me pregunto si usted quisiera compartir algunas reflexiones de la conversación. Creo que para mí otra vez la necesidad de involucrar a los miembros de la comunidad en cada etapa de nuestro trabajo, desde la planificación hasta la implementación. Le invito a comentar a usted o a cualquier otro. Gracias. Gracias. Creo que lo que mencionó Lía al final. ¿Cómo estamos conectando las voces de las familias que han pasado por esas experiencias al diseño? A ser agregados a la fuerza laboral y el futuro del cuidado de salud y de salud y bienestar. Y ese tipo de diseños y esos modelos deben estar incorporados en cuanto a cómo diseñamos esto. Sí, compartí algunas conversaciones que he tenido con los CCOs. Empezar caminos para los jóvenes y los miembros comunitarios que quieren entrar al campo de cuidado de salud. Trabajar con las sociedades universitarios que tenemos y el sector de sin fines de lucro también nos puede apoyar en el desarrollo de la fuerza laboral. Tenemos que diseñar modelos que esto me ha ayudado a concretar mis pensamientos en esta sesión. Tenemos muchos comentarios excelentes en el chat que quiero mencionar de lo que dijo Lía. Pero queremos asegurar que la conversación no sea la comunidad y nosotros, sino los dos juntos. Queremos que les peguemos por su tiempo, ¿verdad? A la gente comunitaria. Deben de ser compensados por su tiempo. El tiempo de la gente de la comunidad es tan valiosa como la de los profesionales. Y tenemos que reflexionar eso en nuestro trabajo, en nuestras políticas. Me pregunto que si alguien más del grupo quisiera comentar. Jess, yo no más quiero comentar sobre lo que usted dijo. Básicamente, al corazón de esto está la comunidad en acción. Muchas veces lo que nosotros empezamos a hacer en nuestro trabajo, aún en foros como este, debemos de confiarnos en la sabiduría de la comunidad. Generalmente, cuando hablamos del involucramiento de la comunidad, puede ser simplemente darles una tarjeta de regalo. Y eso es lo que reportamos a los patrocinadores. Y debemos agregar una línea en la petición para la otorgación. Es agregar fondos para pagar a los miembros comunitarios. Esto es un cambio de programas y políticas, pero demostrando que esta es la forma en que se hace el trabajo en comunidades. De modo que podemos dar ese ejemplo de crear, cambiando los desequilibrios de poder. Todos tenemos la habilidad de hacer esto y todos escribimos solicitudes para subvenciones. Porque si no lo cambiamos, se va a seguir perpetuando este desequilibrio del poder. Realmente quería enfatizar eso porque hay tanto trabajo que se hace con los dólares de subvenciones. Tiene que haber una manera de desequilibrar o equilibrar este desequilibrio. Gracias, Wendy. Nomás quería algo que puso Francine en el chat. Y esto trata de lo que vamos a hablar la próxima vez. Ella dice, tiene tres preguntas. ¿Quién toma las decisiones? ¿A quién le fortalece su poder? ¿Y cuál es el impacto general en la justicia social? Esto realmente incluye todo lo que debemos estar considerando en nuestro trabajo. Wendy, no sé si usted tiene algunos otros comentarios de clausura. ¿O le puedo dar la palabra ahora a Nicole? No. Aparte de decir que realmente agradezco el tiempo que todos ustedes están pasando. Y la implementación muy deliberada sobre cómo están interactuando con la comunidad. Pero también están siendo muy intencionales sobre cómo van a conectar entre sectores. Como una manera de ayudarnos de pensar sobre, o más allá de los individuos, en el contexto en que se están aplicando nuestros servicios. Y esperamos que en esta conversación de hoy realmente ha reforzado la importancia para nosotros que incluir ese contexto de la comunidad. Y para contribuir a la calidad, a los nutrientes que están en esa tierra del árbol. Y empieza primero con esta introspección. Si fue deliberado o no, pero al final realmente tenemos que preguntarnos si realmente estamos sirviendo a nuestra comunidad y que si les escuchamos a nuestra comunidad. Gracias por tener este espacio y ser intencionales en cómo podemos llegar hacia la equidad. Gracias a los Wendy y Jeff y todos del equipo de Oregon. Y veo de los comentarios de hoy en el chat que realmente fue muy informativo, muy valioso. Muchas ideas espléndidas que podemos seguir trabajando con ellas. Como mencionó Jeff, nuestra siguiente sesión será la tercera sesión del equipo de CCR va a presentar para nosotros. Y hemos estado trabajando hacia esta próxima sesión conectando las ACES, la equidad y la resiliencia. Mandé la inscripción para eso hoy. Entonces, les animo a que se inscriban y seguir. Gracias por haber asistido a la primera sesión. Ahora esta. Y esperamos que asistan a la tercera. Y tenemos ese conocimiento compartido y el cambio de prácticas es cómo podemos cambiar los sistemas. Esperamos verles a muchos de ustedes el mes que viene. Van a ver que puse un link a un enlace en el chat con una encuesta en inglés y en español. Nos encantaría recibir sus comentarios sobre la sesión. Y otra vez vamos a compartir las grabaciones del día de hoy. Y no puede que nos tarde algunos días para recopilar todo. Otra vez les agradezco a todos por estar aquí. Gracias Wendy, Jeff y Kim, Katelyn y Jim por unirse también y compartir su tiempo tan valioso. Nos da mucho gusto haber visto a todos aquí y les deseamos buen día. Gracias. 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 Gracias.